La Iglesia Católica en todo el mundo se prepara para conmemorar el Triduo Pascual, periodo sagrado que abarca la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En este contexto, invita a todos los fieles a vivir estos días en un espíritu de profunda oración y recogimiento. El Triduo Pascual, que comienza el jueves santo por la tarde y concluye el domingo de resurrección, es el centro de la liturgia cristiana y representa el corazón de la fe católica. El centro de la vida cristiana, el centro de la liturgia cristiana, sobre todo el sábado santo, que es la vigilia madre de todas las vigilias donde celebramos la resurrección de Cristo el Señor. Allí conmemoramos en ese Triduo Pascual la obra de la redención, Dios que nos ha redimido mediante la entrega, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo el Señor. Se invita a dedicar momentos de silencio y reflexión, a participar en los eventos sagrados y a renovar el compromiso con la fe cristiana. Estos días son para vivirlos en familia, para acercarnos más al Señor, que le demos un sentido a esta Semana Santa. No es una Semana Santa más, es un momento de salvación, de gracia, de bendición, para vivirla en oración, en recogimiento, en silencio. No es tiempo para estar en paseos y otras cosas, sino que vivamos realmente con todo el sentido espiritual estos días sagrados, que recuperemos el sentido sagrado de estos días, el silencio, el recogimiento y esa actitud de oración ante el Señor. La Iglesia Católica, consciente de la importancia espiritual de este tiempo, anima a los fieles a participar activamente en las celebraciones litúrgicas y a sumergirse en la contemplación del Ministerio de la Salvación.